Y claro, todo el mundo quiere aprender a adivinar cartas, en realidad hay una forma de hacerlo. Mira, te voy a enseñar, te voy a pedir que digas algo que quieras, yo voy a sacar una carta, pero esta carta no la vamos a ver ni vos, ni yo, ni nadie, hasta el final, eh. Mire que la dejo acá, ¿sí? Ahora, si querés adivinar una carta, ¿te acuerdas antes el método del control remoto bueno, ahora hay un método mejor, por sonido, tecnología, llegó a los más de peso, haciendo así, una vez, no lo vas a poder creer, sí, es increíble, una carta se da vuelta, ni yo lo puedo creer, ¿y cuál se dio vuelta? Señores, el haz de corazones, el haz de corazones es una carta muy interesante, muy importante, claro, no sé por qué se dio vuelta el haz de corazones, elegiste una carta, pero a lo mejor las cartas quieren decirnos algo, si hago así, mira, no lo vas a poder, no, otra carta da vuelta, Dios me libre, y esto podemos ver, pero es el dos de corazones, ¿sí? Esto ya me está llamando la atención y me gusta, porque si, por ejemplo, yo no chasqueo los dedos, ¿qué pasaría? Nada, ¿qué va a pasar? Hacé los dos, chasqueé los dedos, sentíte mal, es increíble, lo puedo creer, mira, extiendo las cartas, no, una carta da vuelta, recién no había ninguna, el tres de corazones, qué bonito, lo podemos hacer así un y mil veces, mira, no chasqueo los dedos, no pasa nada, para chasquear los dedos y sentir el poder de la margen, bueno, por favor, está increíble, ¿qué pasó? ¿no funcionó? A ver, hacerlo de nuevo, a lo mejor es que el sonido, la tecnología, no te preocupes, cuando pasan estas cosas, es que tal vez las cartas quieran decirnos algo, ¿te acordás que les he elegido la carta? Tengo una idea, mira, esto no lo puedo creer cuando pasa esto y de golpe se dan vuelta muchas, muchas cartas al mismo tiempo, y no lo puedo entender, pero fíjate que se da vuelta el cinco, seguime, el seis, esto es increíble, el siete, no, ocho, sí, 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 creo que hay más, nueve, el diez, la jota, la dama de corazones y el rey de corazones, señores, esto significa que sin ninguna duda, entre el tres y el cinco me falta una carta, significa que sin ninguna duda, es el cuatro de corazones. ¡Abravos!